68 años en Lomas Verdes, Dolores Vergara Olivera. Felicito a la señora Argelia Colín y a Tamagotchi. Vinieron hace ocho días a cantar en el cumpleaños de mi esposo Roberto Martínez Luna. Quedamos muy, muchísimo, bastante complacidos y contentos. Olvidaron unos micrófonos y ya los pasamos, ya los pasaron a entregar a la estación. Dice, ayer los dejamos con el policía en la recepción. Qué raro, no me han contado. Y siempre me platican de sus experiencias y aventuras cuando se van de gira. Álvaro Carrillo se hace presente en espíritu, en talento. Y en la voz de la chica electrónica. Cómo se lleva un lunar Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio No ha sido humano Si vieras que terrible Resultan las gentes Demasiado buenas Como no comprenden Parece que perdonan Pero en el fondo Siempre nos condenan Vuelve conmigo, mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como se lleva un lunar Una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio No ha sido humano Si vieras que terrible Resulta la gente Demasiado buena Como no comprende Como no comprende Parece que perdona Pero en el fondo Siempre nos condenan Vuelve conmigo, mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Vuelve conmigo, mi amor Que tus errores Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como eres Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Oh 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 No, 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 no. Sí, Lucho Gatica. Esta es la voz de la niebla. También es humo, bueno. Es vapor, ¿no? De agua. Es que es tenue, dulce, con una gran ternura y se desliza. Pues qué bonito, este, algo me acabas de hacer, ¿no? Pues sí, sí es una sensación que transmite a alguien que interpreta como tú. Qué gusto le hubiera dado al compositor conocerte y escucharte. Imagínate a mí también. En cualquiera de sus recorridos bohemios. Que le encantaba. Dicen. Era muy bohemio y era muy parrandero, ¿no? Bueno, sí le gustaba la bohemia y el alcohol y yo creo que pues eso también le servía de inspiración. Y era, pues, por supuesto, mujeriego también. Claro. Son cosas que van juntas. Abandonó su profesión. ¿Te acuerdas a qué se dedicaba? Iba a ser ingeniero agrónomo. Iba a ser. O fue ingeniero agrónomo. Es chapingueño. No tuvo un cargo, me parece, más o menos, tuvo un cargo más o menos importante, creo que en el gobierno con su profesión. Pero en realidad así que lo que le llevó a la fama fueron sus canciones. Lo consagró a su inspiración. Desde que estaba en la escuela se escapaba. Oye, como a otros, ¿verdad? Les ha pasado a otros también, porque creo que también el maestro Martín Urieta, profesor también, y después le dio por la bohemia, la cantada, la composición. No, no, no. La normal era un nido de bohemios. En la torre clásica de la Escuela Nacional de Maestros, ahí se sentaban con la guitarra. Había uno en una esquina y otro en otra esquina. O sea, no, 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 la normal, ahí en la normal se hacían bohemios. Pero Martín, hasta que se jubiló, empezó a mover su música, porque nunca dejó ser maestro toda su vida. Ya cuando llegó la jubilación, ahora sí empezó, dice, profesora, ¿qué hago? Aquí tengo mi música. Y empezó a ver su música después de jubilado. ¿Y tú qué vas a hacer ahora que te retires? Me voy a poner a gastarme toda la lana. No voy a dejar. Oye, si quieres, te ayudamos, Checo. No, cuál lana, hombre. Pues seguir, la guitarra no la puede dejar uno. Así puedas tener todo lo que tengas, andas en la guitarra y es como un vicio que no te puedes apartar de él. Hay veces que tú traes, así ya tienes dinero en tu bolsa y sigues, y sigues, y sigues. Es como que no, no puedes dejar, dejar, es como dices. Fíjate que el que es bohemio puede trabajar todo el día tocando y en la noche se va a parrandear con los compañeros a seguir tocando. Ese no tiene llenadero de, aunque haya trabajado un montón, dices, no juegues, ¿cómo te fuiste todavía a echarte toda la parranda toda la noche? Pues es que el gusto de estar conviviendo y estar... Es la vocación. Sí. Y no te llama el dinero, como decía Checo. Aunque tengas dinero y dinero, es que no te llama el dinero, no lo haces por dinero. Es en lo último que tú piensas, realmente haces lo que te gusta. Es lo que me decían la otra vez, eres de las pocas afortunadas de trabajar en lo que te divierte, que te pagan por hacer lo que te gusta y que hasta yo estoy esperando mi turno para cantar, ¿no? Otra gente dice, ay, pues qué floje era mi trabajo, les cansa, ¿no? Y yo estoy esperando, yo digo, entre más canta, mejor para mí. Tienes razón Rubí, es la esencia del ser humano, una actividad en la que se entretenga, se divierta y sobre todo cuando tienes reconocimiento de los demás, que te aplauden, que te elogian, que te mencionan. Ah, por cierto, a ver, ¿dónde quedó? Aquí está. Dice Luis Licona, quiero contratar a Checo Padilla, pero no se les olvide, me urge que nos comuniquemos con él. Sí, claro. Luego, luego, rapidito, le echamos a mandar el evento. Y hay que repetir la invitación para quienes quieran un día dar una sorpresa gigantesca, porque a veces algo traman, pero quien recibe el homenaje y la visita de nuestros compañeros, a veces ni sabe, ¿verdad tú, Argelia? No, realmente es una sorpresa, y vieras que es tan hermoso ver su rostro. No lo pueden creer, es tan que no lo pueden creer. Es que si les llevas un pastelote, no es la misma sorpresa. No. O cualquier otro tipo de regalo, no les impacta tanto porque los conocen y su familia saben de ese gusto y por eso les dan esa satisfacción. Fíjate que ya ves que mencionaron que fuimos a un evento y el señor estuvo muy malo, muy malo durante casi seis meses porque lo operaron y no podía caminar, estuvo postrado en la cama un buen rato. Entonces ya empezó a caminar y todo eso, pero ese día que fuimos, tocamos algunas cosas para bailar y se levantó a bailar. La señora estaba contentísima, dice, porque le entró un ánimo y su hijo también estaba feliz. Es lo único que nos, les agradecemos que lo hicieron feliz. Es que el que infundas ánimo, el que llenes a alguien de ese gusto, es la mejor medicina tamagotchi.